Lisandro, en la provincia de San Juan se está trabajando con el compostaje orgánico. Se pueden ver ya algunas especies de corralitos en la avenida Circunvalación. Coméntanos un poquito de qué se trata. Exactamente. Bueno, son composteras en la Circunvalación. Esto ha comenzado ya hace un año y unos meses. Se comenzó con el autónomo del Villicún, donde se intentó, fue un poco un modelo de prueba, donde se realizó ese compostaje, porque era una zona alejada sobre todo. Después se ha continuado con el Parque de Mayo y ahora, como decías vos, hemos hecho alrededor de 20 composteras en la avenida Circunvalación, donde el fin de esto es poder seguir un concepto de economía circular, que se denomina, y es devolverle un poco a todos los espacios verdes que tenemos, para que puedan aportar, le aportamos con estos productos que generamos, fertilidad o estructura al mismo suelo. Contanos un poquito qué significa compostaje, cómo se logra. El compostaje es un proceso de fermentación que se produce con los restos vegetales, o al menos lo que producimos nosotros, donde esto, por descomposición, se genera un producto final y, como te decía, se puede lograr de acuerdo con los productos que vos lo haces o con los restos vegetales que vos introduzcas, es hacer un compostaje que aporte un poco más de fertilización o un poco más de estructura de ese suelo. Lo que estamos haciendo con ese producto que vamos a ir obteniendo, que en la circulación recién estamos acumulando los restos, en los otros espacios ya hemos obtenido productos, y por ejemplo en el Parque de Mayo estamos tapando los huecos que se generan por el pisoteo del mismo uso o los pozos que aparecen por diferentes situaciones. Y bueno, nos ha dado muy buen resultado porque mejoramos el suelo. San Juan, al ser una provincia muy desértica, tiene muchos problemas de que tenemos poca materia orgánica en el suelo y esto aporta justamente eso. ¿Qué es lo que se recolecta? O sea, hojas y ¿qué más? Mira, todos los restos vegetales que sacamos de esos espacios. De acuerdo a la época del año es lo que más obtenemos. En el verano se obtiene un poco más de restos de césped, del corte o la ciega del césped, y podas que hacemos, podas en verde, por ejemplo, de circulación, para evitar los obstáculos, que nos tapen los carteles o que no se metan ramas a las vías de circulación. Y después en invierno tenemos más hojas y todos los restos de podas que es un poco más intensivo en esa época. Así que depende de la época del año es lo que vamos obteniendo y un poco también el proceso este de compostaje puede durar de uno a tres, cuatro, cinco meses de acuerdo a las condiciones que tengamos. Cuando hay un poco más de temperatura o están expuestas al sol, el proceso se acelera y viceversa cuando pasa lo contrario. ¿Y con este material que ustedes consiguen, ¿se utiliza en toda la provincia, en los diferentes espacios verdes, o solamente está ubicado para estos espacios donde ya se está haciendo la recolección? Es buena tu pregunta. En cada espacio la intención de hacerlo, justamente en cada espacio, por ahí con ambiente habíamos pensado en llevarlo al Parque de Tecnologías Ambientales, que es lo que hacíamos antes, pero justamente lo que se busca es el beneficio no solo ecológico, sino económico también. Pensá que en la circunvalación recolectamos más de una tonelada de basura o residuos mensuales y esto ha disminuido un montón ese volumen. En la circunvalación hay otros residuos también inorgánicos, pero los orgánicos los estamos compostando en el mismo lugar. Las composteras son alrededor de 20 porque están equitativamente distribuidas con el fin de que no lo traslademos o que lo traslademos lo menos posible para que además del beneficio ecológico, o sea, tengamos un beneficio económico en el traslado, que para llevarlo al Parque de Tecnologías Ambientales era un largo trayecto. ¿Piensan colocarlo en otros sectores más, aparte de estos tres que ya nombraste? Sí, estamos trabajando en la quebrada de sonda. La idea es llegar a hacerlo en todos los sectores. Hay lugares que se nos complica un poco más por la logística, pero la idea es tener en cada sector y devolverle un poco lo que les traemos a ese espacio con este producto que elaboremos. Muchas gracias.